Reino Unido ha dicho no a la permanencia a la Unión Europea. Con una participación de más del 70% han sido los mayores de 50 años los que con algo de ventaja han preferido decantarse por estar fuera de Europa. Pero David Cameron no será el capitán que lleve a Reino Unido a su nuevo destino, el primer ministro británico, anunciado que presentará su dimisión en el próximo mes de octubre. David Cameron, de 49 años, es el único líder europeo que ha repetido mandato, mejorando su porcentaje de votos después de haber aplicado duras políticas de austeridad. Había demostrado una proverbial habilidad para salir reforzado de la crisis. Quiso basar a la historia como el primer ministro que pilotó con éxito las finanzas, pero paradojas del destino, ha provocado la salida de su país de la Unión Europea y se va en medio del caos económico. Parecía invencible, pero perdió. La victoria del Brexit ha provocado el efecto llamada y los partidos ultraconservadores como el de Marie Lepin, en Francia, ya han pedido que se realicen consultas en otros países europeos. Esta división de los británicos pone de nuevo en jaque el debate de las nuevas generaciones con posibilidades de competir en un mercado y una vida globalizada y el radicalismo del anglosajón que después de 41 años nunca se sintió europeo. Gracias. Gracias. Gracias.